La Colombia que se quiere, desde hoy va a tener su nombre y la vamos a poner los hombres en unión con las mujeres. La esperanza no se muere porque siempre es la creación del esfuerzo que ha nacido allá en mi suelo. Por eso con mucho anhelo esta lama que se halla en la preciosa Soraya que es la dueña del mochuelo, es un dos con dos de estos dos tecineros como amigo y compañero que la bendiga mi Dios. Fue ella quien alzó la voz para que no pasara más y nunca se quedó atrás, siempre giraba adelante porque esta mujer triunfante hoy es símbolo de paz Traigo en el alma la paz que necesita mi pueblo Vengo armado de folclor y mi fusil es un canto Traigo un mensaje sagrado que me dio la virgen de Carmen llorando Que el recorde más amado que con su guitarra se murió cantando Que no se haga más disparo, que manchen con sangre la flor del tabaco Que se adegren los muchachos y saquen las madres los pañalos blancos Y que se den un abrazo el mazo y el guapo como dos hermanos Que existe el campo hermanos pa' que el campo santo sea menos usado Y es que mi pueblo no debe llorar, un pueblo bueno debe ser feliz Se siente cerca tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí Se siente cerca tan cerca la paz, que al mismo Cristo lo vieron aquí Cuando suena un acordeón siento que el gran Juan Rivera Entre nosotros está escuchando las canciones Ese que en vida dijera, me siento orgulloso del Carmen y sus hombres Como acá el maestro de escuela, el talento glorioso de José Petorres Y que Lucho Bermuda devuelva de nuevo a su tierra pa' rendirle honores Y nos toque con su orquesta Carmen de Bolívar, oh tierra de amores Y que Doña Pacharena sea la dame insignia del pueblo hermoso Y que en la Martínez nos cante aquel himno que hizo para nosotros Pa' que Antonio de la Torra y esté muy orgulloso de lo que fundó Un pueblo bueno, triegue, bella mujer, como laja de tabaco el color Un pueblo bueno, triegue, bella mujer, como laja de tabaco el color Happy May Fe, garantía, confianza Y un grito unánime de decirle a la mundo desde aquí en esta tarima que la guerra es una vergüenza nacional que no debe repetirse y los que están creyendo que el Monte de María van a empezar a hacer de nuevo toda esa masacre que se queden donde están porque nosotros ni les vamos a hacer caso pero que nos respeten no nos van a volver a mantener en el silencio y esperamos que el Estado en conjunto, todo lo que nos escuche hoy, grande desde aquí del centro del poder, desde aquí del centro de las culturas que la guerra es una vergüenza nacional que el derecho que la paz es un derecho y que nosotros estamos cansados de la guerra, por eso le decimos hoy al Estado en conjunto, no nos abandonen y agradecemos al Museo Nacional que en este nido nos abriguen precisamente hoy que nos abriguen en este nido para decretarle al mundo que los museos sirven para la vida, como dice Mario Chagas si los museos no sirven para la vida no sirven para nada y por eso en este centro de cultura le agradecemos el recibimiento y también que nos hayan invitado a conmemorar los 200 años de la Mución Nacional William, gracias gracias a todo el equipo y yo, como siempre me rompo los esquemas aquí estoy que no estaba en el protocolo pero yo lo voy a decir porque ustedes saben que yo son así de blan 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 pero como yo más bien hago más de la lógica y que desmarco entonces quiero decir esto hay un poema hindú que dice que la raíz es la flor que desprecia la fama hay un poema hindú que dice que la raíz es la flor que desprecia la fama en todas que ustedes ven a Beatriz ven a William ven a Zolaña pero detrás de nosotros hay todo un mundo de gente que ha clavado que ha soñado que no ha dormido que está aquí y los quiero llorar en este diálogo entre los mochuelos constructores los copetones constructores los mochuelos cantores yo no sé si les rompo el protocolo pero aquí vamos ¡Tú, no, por favor! 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 ¡Aquí, no, por favor! ¡Aquí, no, por favor! Y este diálogo entre copetones que es un paro mochuelos de acá de Bogotá y los mochuelos copetones de los Montes de María aquí estamos este equipazo que de las 4,999 y no sé cuántas personas que son las armas en los Montes de María y en la paca ¡Por favor! ¡Tú, no, por favor! ¿Cómo me quedan allá si tú eres mochuelas? ¡Tú, no, por favor! Y ahora yo le voy a pedir a Beatriz que haga un honor a ella con Marina venga este, para que para que le cantemos una décima a esta gente linda que está aquí para más o menos explicar qué es lo que tiene aquí hoy es como quiero más bien explicar por qué estamos aquí hoy con una gran emoción hablo de la tierra mía de los Montes de María esa que es una región con una gran vocación agrícola y campesina de gente noble que estima la tradición que nos nutre entre Bolívar y Sucre dos zonas que se combinan estamos entre el Caribe y entre el río Magdalena y eso nos llena de pena porque algunos nos concibe como un corredor que sirve pa' un sinfín de actividades lleno de mil mezquindades y eso nos trajo violencia desplazamiento inclemencia después y otras ruindades pero no todo es violencia en esta tierra bendita que es fértil y que es bonita donde sobra residencia y la cultura es la ciencia que abunda por este suelo herencia de los abuelos de estos quince municipios reunidos desde un principio y de allí vino el mochuelo gracias